Después de haber hecho un análisis de la información, trabajos de inteligencia, búsquedas de fuentes humanas y otras situaciones de investigación, pudimos de terminar el día de ayer y ya dar con una banda y desintegrarla casi en su totalidad. Lo hemos denominado el caso Miguelillo porque el día miércoles 19 de noviembre del 2014 aproximadamente a las 6 de la mañana se roba un vehículo, camión color blanco, Hino GH, el mismo que llevaba equipos logísticos de una empresa constructora vial que va a poner su campamento en esta provincia. En circunstancias de que le interceptan, sacan al conductor, lo inmovilizan y posteriormente van por una ruta que determina al final el sector de la parroquia de Calderón. Con los medios tecnológicos logramos la ubicación y aproximadamente se sabe que el vehículo llegó a este sector de Miguelillo a las 9.35 de la mañana y a la hora de intervención de la policía que fue 12 horas 30, estoy indicando aproximadamente 3 horas, el vehículo fue encontrado ya desmontado, la transmisión, los ejes, la caja, la caja de la dirección y en circunstancias se encontraban ya desmontando también la cabina. Hemos procedido en el operativo a la detención de tres ciudadanos, dos ciudadanos mayores de edad y un menor de edad. Con estos resultados evidenciamos el trabajo de la policía judicial, el trabajo de la policía uniformada de nuestra subzona y sabemos nosotros que la ciudadanía está confiando en el trabajo de la policía. Por eso es importante las llamadas de información, las llamadas de auxilio, las llamadas inmediatas cuando les suceda algún evento con la finalidad de nosotros dar un tratamiento muy profesional para protegerles y para que posteriormente de las investigaciones podamos nosotros a los responsables de los ilícitos ponernos bajo las obras de la autoridad competente. Ministerio del Interior Música Música Música